Bienvenidos a Octo Juro que no lo vuelvo a hacer Es la última vez Que dejo que se escape del tren Y me quedo solo en el andén A esperar lo que no va a volver Es la última vez Que vuelvo a dar todo Por alguien que no me da nada Y por tener miedo a estar solo Me quedo con quien me hace mal Yo no le doy amor a quien solo juega con él Porque el amor es fuego y el corazón de papel Es la última vez Que voy convencido A estar bien con alguien Y no bien conmigo Me descuide Y de mí me olvide Pero es la última vez Quédate un ratito más Quédate a verme bailar Quédate aunque me mate luego Aunque me mate luego No sé por qué me miento Y digo que es la última vez Tengo tantas promesas Incrustadas en la sien Tengo las despedidas, las mujeres Quédate un ratito más Tengo un ratito más